Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Bienvenidas, bienvenidos al segundo concurso intercolegiado municipal de la canción Jamundí 2016, Alas para la Juventud. Es un proyecto de la Fundación Social Construyendo Región, de la Alcaldía Municipal de Jamundí, Secretaría de Cultura Municipal, Secretaría de Educación de Jamundí, Consejo Municipal de Jamundí, con el apoyo de CAFI de Producciones. Karen Ramos y para Oriel Mancera, nuestro jugador calificador. Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida por ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que pude ser. Te dijiste exactamente, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a decirte que es amén. Yo luché contra el amor, yo luché contra el amor, venía y se acuerda, y ahora ya te olvidé. Ya no estará más nunca a mí. Tratos felices contigo pasé, despedé, es olvidarte no podré. Tratos felices contigo pasé, despedé, es olvidarte no podré. No hay más tan mío que te quiero, no hay más tan mío que tus daños, te necesito a ti, pero tu amor ya no es para mí, todavía me acuerdo de ti, todavía sé lo que está junto a mí. Ni el tiempo ni el espacio, por la forma no te necesito soñar, que antes de mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor, y aunque perdidas como mi casa, ya no es la más social. Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero. Y es mi corazón que te robaste cuando te marchaste, con mis besos y mis sueños. Y es mi corazón que está latiendo más lentos, todo el fuego no se apagó, no se apagó. Y es mi corazón que está latiendo más lentos, todo el fuego no se apagó, no se apagó. Eres el medio del calor, eres la sombra que sale cuando quemo el sol Eres un coincidente de todas mis emociones, la causa, la razón de mis canciones Vi cómo seguía mucho más, mucho más, eso eres, un buen amor Hasta hoy conocí la verdad, me enteré que mi padre se ha ido Cuando supo que yo venía en camino, cambió su número Y hasta hoy, de nada se ha sabido Pero Dios, me dio una madre buena Y por eso tengo gente pequeña Recompensados, sus lágrimas y penas Y un hombre malo, causó en su alma y pego A tu amigo yo contigo Mamita entre los dos Saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido Desde que él se ha marchado Pero no llores más Por un pasante Yo no quiero Ya te olvides Tú estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más que me tuviste entre tus brazos Me enseñaste, doy tu mano, lo infeliz que puedes ser Te apaste, me tuviste entre tus manos Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Pues en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blu Fuiste tú Estás cansado decir que es hora de decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o macetes rosa Jamás te dije una mentira Te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Así es como canta Colombia por la paz Canta mi tambora no la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz Canta mi tambora no la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz Así es como canta Colombia por la paz Sobre la paz